De Melgar con Cristal, hable con el partido de Melgar con Alianza. ¿Va a ser igual? ¿Va a ser parecido? ¿Va a ser totalmente distinto? ¿Qué esperas tú para el miércoles en el equipo? Va a ser distinto porque Alianza tiene otra manera, tiene otra realidad. Viene con un descanso que yo creo que le cae bien. No es un descanso largo que tú pudieras decir que le ha hecho perder ritmo. Es un descanso que recupera a su mejor jugador, creo. Uno que no le asignamos un número, pero un gran porcentaje. Es que Alianza está dependiendo de sus éxitos, del gran rendimiento de Barcos. ¿Ese no te parece un número bonito? ¿Barcos contra Demostier, contra Galeano? Claro, claro que sí. La experiencia, sobre todo contra Demostier, ¿no? O sea, vamos a ver. Pero es un partido distinto y donde yo creo que el favoritismo lo tiene para mí Melgar. Tiene que hacer su partido porque si quiere llegar a una final vivo y con todo lo que estaba hablando José Luis, que hay ese entusiasmo, tiene que tener su partido más importante que el del sábado, es el del miércoles. Porque puede marcar alguna diferencia. Viene entonadito, coordinadito, con toda su gente. Yo creo que futbolísticamente es un partido parejo, lo podría decir, pero Melgar para mí tiene la ventaja de lo último.